¡Buenas amigos cunes! ¿Qué tal estamos? El like que dio ayer Neymar en una famosa red social a una publicación de uno de los canales más conocidos de Brasil en la que sale junto a Messi en la época en la que jugaba en el Barça está dando mucho que hablar en París. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente de la capital gala muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Neymar ya tiene decidido dejar el PSG el próximo verano. La gota que colmó el vaso y acabó con la paciencia del crack brasileño fue los insultos de los ultras del PSG ayer delante de su casa. La misma fuente asegura que la intención de Neymar es jugar junto a Messi la próxima temporada en el Barcelona ya que el club blaugrana va a traspasar a media plantilla el próximo verano. Y la misma fuente va a más. Afirma que tanto el astro brasileño y el crack argentino están dispuestos a hacer un sacrificio económico nunca visto antes para cumplir su sueño de regresar a su casa y donde fueron felices el Barcelona a la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.